Vamos a buscar el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Lucas, seguimos viendo las parábolas este verano y, bueno, hoy podríamos decir, bueno, ya Abel nos dirá algo sobre esta parábola. Lucas 15, del 11 al 32. Lo voy a leer en la nueva versión internacional. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa para vestirlo, ponedle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traed el ternero más gordo y matadlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu padre ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Señor, necesitamos escuchar esta parábola, necesitamos que tú en esta mañana nos hables al corazón, nos hagas entender con tu espíritu qué es lo que nos quieres enseñar. Y necesitamos, Señor, que con tu espíritu sigas transformando nuestra vida. Te ruego por Abel ahora, guíale en toda la meditación y ayúdanos a entenderte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues adelante, Abel. Vamos a escuchar atentos. Probablemente, junto con la parábola del buen samaritano, la parábola del hijo pródigo, sea la más conocida de todas las parábolas de Jesús, sino la más predicada. Compartir esta parábola con vosotros es todo un desafío, porque ¿qué puedo decir yo ya de esta parábola que no hayáis escuchado ya? De hecho, el primer sermón que prediqué desde este púlpito, que no estaba aquí, sino ahí en medio, hace 43 años, fue sobre la parábola del hijo pródigo. Menos mal que ninguno os acordáis de ello. Esta parábola ha sido novelada, llevada al cine, pintada por uno de los más grandes pintores del barroco de los Países Bajos. Este es el regreso del hijo pródigo de Rembrandt, conocido como el regreso del hijo pródigo. Y en esta pintura intenta atrapar toda la esencia de la parábola en una escena conmovedora, que centra la atención de la historia contada por Jesús. Y es el reencuentro entre el hijo y el padre, la vuelta del hijo a la casa. La parábola narrada solo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, como ha leído Eric, forma parte de una trilogía junto con las parábolas de la oveja perdida y la moneda perdida, en el mismo capítulo. Y vienen a ilustrar una gran verdad del Evangelio. El corazón preocupado de Dios por el hombre perdido. El corazón desesperado de Dios y esperanzado al mismo tiempo, que busca con insistencia encontrar lo que se ha perdido. El corazón amante de un Dios que quiere celebrar una fiesta contigo y conmigo. En mi opinión, y en la de muchos otros, como veis ahí en el título, esta parábola está mal titulada. Se la conoce como la parábola del hijo pródigo, pero en realidad es la parábola de los dos hijos perdidos. Y ya lo veréis. Esta parábola tiene tres actores, tres protagonistas. El texto es absolutamente esclarecedor al respecto. Dice, nada más en el primer versículo, había cierto hombre que tenía dos hijos. Es decir, tres actores y de los tres, en realidad el personaje principal no es ni el pródigo, ni el hermano mayor, sino el padre. Entonces, haríamos bien, si el protagonista principal es el padre, en fijar nuestra atención en el verdadero protagonista de la historia. Y os invito a centrar la reflexión en la actitud que mantiene el padre en los cuatro momentos clave de esta parábola. El primer momento es cuando el hijo menor le pide la herencia y abandona la casa paterna. ¿Qué actitud tiene el padre? Segundo, cuando el hijo está afuera malgastando la herencia y desperdiciando su vida. ¿Qué hace el padre mientras ocurre esto? Y tercero, cuando el hijo menor vuelve a casa, como lo recibe. Y cuarto, cuando el hijo mayor se niega a participar de la fiesta por la vuelta a su hermano. Estos son cuatro momentos clave y vamos a ver cómo reacciona el padre en cada uno de esos momentos. Si hay una actitud que llama la atención del padre, es el amor que siente por sus hijos. Los que somos padres podemos compartir o vislumbrar un poquito lo que esto significa, pero los hechos que nos narra esta historia presentan un amor mucho más profundo de lo que podemos llegar a entender y comprender. Un amor más profundo que aquel que nos topamos en la vida diaria. Por eso, os invito a reflexionar en las cuatro características claves del amor de Dios Padre. Las cuatro características del amor de Dios Padre. Primero, es un amor que respeta. El amor de Dios es un amor que respeta. Y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él le repartió sus bienes. Jesús en la parábola parece que pasa muy deprisa la trascendencia de lo que expresa este suceso. Pero el hijo menor pide, exige la herencia. Y aquí nos encontramos con un rechazo radical. En realidad, el reclamo de la herencia se puede interpretar como una traición. El deseo incluso de anticipar la muerte del padre. Notemos que el suceso no pasa desapercibido al hijo mayor porque también recibe su parte. Pero el relato se centra en la ofensa del hijo menor que reclama la herencia. El rechazo al padre es un rechazo al ambiente de amor en la casa del padre. Es una declaración expresa por desvincularse de su progenitor de la familia. Es una ilustración del rechazo de la humanidad al amor de Dios. Escuchamos otras voces que nos dicen que fuera de la casa del padre se está mejor. Que fuera de la casa del padre se es más libre. Pero es una búsqueda infructuosa. Aceptamos la premisa de que sin Dios hallamos el sentido de nuestra vida. Pero lo que no sabemos es que cuando estamos pendientes de la aprobación de los demás, le damos el poder para estar bajo su dominio. Somos hijos pródigos cada vez que buscamos la autorealización, el amor incondicional donde no se puede hallar. Porque el amor del mundo, que nadie se engaña, es un amor condicional. Al hijo todo le fue bien mientras tuvo. Cuando se le acabó, se acabó las huergas, se acabaron los amigos. Pero aquí nos topamos con la reacción del padre. Es un amor que respeta. La realidad es que somos amados por el padre hasta tal punto que nos hace libres aún para abandonar la casa. Nos hace libres aún para ofenderle. Llama la atención que el padre no cuestiona al hijo. Al menos Jesús en la parábola no entra en esos detalles. Es la misma actitud que también mantiene con el hijo mayor cuando rechaza entrar en la fiesta. Argumenta con él razones, pero no le obliga. Es el respeto que Dios que tuvo con Adán y Eva, que tuvo con Israel, con cada una de sus quejas en el desierto, la que tuvo con Pedro cuando le negó tres veces, o incluso ante la traición de Judas. Eso sí, nos respetan nuestros renglones torcidos, pero no significa necesariamente que nos ríe la gracia. No significa que nos libera de las consecuencias de nuestras acciones. En muchas ocasiones, en su misericordia, lo hace. Nos libera de nuestras miserias. Pero si queremos libertad para decidir, si quiero hacer lo que me dé la gana, entonces tengo que asumir la responsabilidad sobre las decisiones que tomo. Nos gusta jugar a ser mayores, pero sin arrastrar el sufrimiento de nuestras mochilas. Y encima, cuando las cosas nos van mal, culpamos a Dios. Dios llega a soportar nuestra ofensa, tolerar nuestro desprecio. Porque nos creó como Él. Libres para tomar decisiones. Y por eso nos respeta. Y nos da el espacio para ejercer nuestra libertad con responsabilidad en lo bueno y en lo malo. Aunque se guarda el derecho de intervenir, cuando su paciencia ha alcanzado el límite, que suele ser muy grande, ama tanto la imagen que compartió en nosotros, que no quiere tratarnos como máquinas. No nos trata como marionetas. El Señor es coherente con su creación, a imagen y semejanza de sí mismo. Y por razones que no logramos sospechar, a pesar de nuestras ofensas, nos sigue amando. te sigue amando. Un amor que respeta. Eso nos lleva a la segunda característica. El amor de Dios es un amor que respeta. Perdón, que espera. Perdón, que espera. Un amor que espera. Dice, Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. La escena del padre viendo de lejos el regreso de su hijo nos advierte que el padre estaba pendiente del camino. que deseaba y esperaba fervientemente la vuelta de su hijo. Notemos que la figura del hijo pródigo es la figura de un hombre desposeído de todo, derrotado, humillado, fracasado, solo. Cuanto menos caso hacemos a la voz amante de Dios y más caso hacemos a las voces de este mundo, más quedamos atrapados en la red de los juegos de poder y manipulación del mundo. Pensando que marchando de casa del padre alcanzamos por fin la libertad, descubrimos en realidad que hemos perdido la libertad interior y que nos hemos hecho esclavos de nuestras pasiones. Cuando tomamos conciencia de este estado nos damos cuenta de que nuestra elección ha sido una elección de muerte, una elección hacia la autodestrucción, dejar de lado a Dios de nuestras vidas solo nos lleva al vacío y al sinsentido. Nuestra vida es solo un montón de despojos que huelen a frustración, desesperación y amargura. ¿Quién quiere relacionarse con alguien así? Pero, aquí viene el reclamo del vínculo. Notemos que a pesar de la soledad, la decepción, el abandono, el hijo no ha perdido la conciencia del vínculo. Todavía se reconoce como hijo. Es la conciencia de este vínculo la que le hace reaccionar. ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre, mi padre, tienen pan de sobra pero yo aquí perezco de hambre? No es otra cosa que la recuperación del vínculo con nuestro Padre Celestial que nos pone en el camino de vuelta a casa. Qué triste es cuando la sociedad da la espalda a Dios escondiendo el vínculo que como seres humanos, como criaturas de Dios nos vincula al Padre Celestial. Millones de personas que crecen sin saber que tienen un padre que quiere adoptarles como hijos, que tienen un hogar a su disposición con tan solo tomar el camino de vuelta a casa. ¿Sabéis? Es tarea de los que somos familia poner las señales en el camino vuelta a casa con flechas, indicaciones, vuelta a casa. Tenemos que mostrarnos al mundo como un GPS que guíe a tantos pródigos a volver a Dios Padre. Y eso significa y nos lleva a la esencia de lo que significa el amor que espera. Canales abiertos. Mientras todo esto ocurre el padre sigue expectando oteando el camino por si el hijo regresa. Si tomamos como referencia las parábolas de la trilogía, no quiero hacer un spoiler de si alguien va a cogerla, las parábolas de la oveja y la moneda perdida, aún descubrimos más que Dios toma la iniciativa, no sólo mira si venimos, sino que sale a buscarnos. Esta actitud contrasta con la que la mayoría del tiempo los seres humanos tomamos en nuestros conflictos. Ante la ofensa, ¿sabéis qué hacemos? Levantamos muros, rompemos puentes, destruimos lazos, quebrantamos vínculos que hacen difícil el perdón y la reconciliación. Nos hacemos los fuertes, los ofendidos y cerramos las puertas al reencuentro. no es esta la actitud del padre. A pesar de la ofensa sufrida, espera en el horizonte el regreso del hijo, desea el contacto, la relación, no rehúye ni rechaza la vuelta del hijo. se trata de una actitud que mantiene canales de comunicación abiertos. Cuando nos dejamos seducir por el legalismo, caemos en la trampa de hacernos la imagen de un Dios justiciero que gira el rostro y aparta su misericordia cuando pecamos. Pero la realidad es que desde antes de la fundación del mundo ¿estáis oyendo bien? Desde antes de la fundación del mundo Dios ya creó un canal abierto para la reconciliación. Es decir, ya se puso en el camino a esperarnos antes de que nos hubiésemos marchado. Dios nos ama tanto, te ama tanto que espera, espera y sigue esperando. Vamos a la tercera característica del amor de Dios Padre. Es un amor que perdona. Dice el texto y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Por un lado el hijo pródigo asume una falsa expectativa acerca del recibimiento del padre. renuncia al hecho de ser hijo, que sea un jornalero porque lo que espera es ¿qué es lo que espera cuando va a volver? Castigo. Eso es producto de los sentimientos de culpa y la falta de una verdadera relación anterior que no le permitió conocer el verdadero corazón de aquel que tanto le amaba. Y por otro lado fijaos nos encontramos con el hermano mayor que vive en la casa con otra imagen falsa la de la justicia adquirida él se ha quedado con el padre bajo el techo del padre según las reglas del padre pero tampoco conoce al padre ni ha disfrutado de su amor ni conocido su misericordia vive en la casa pero no disfruta de ella estas imágenes falsas de quien es Dios y como actúan distorsionan distorsionan nuestras expectativas de la justicia de Dios en relación a su misericordia y gracia desvirtúan el amor del padre celestial que nos ama tanto que nos espera con los brazos abiertos que nos ha perdonado incluso antes de nuestra confesión antes de que abramos nuestra boca y eso nos lleva a considerar la naturaleza del perdón de Dios y aquí no quiero andar mucho en lo que ya escuchamos anteriormente el domingo anterior a través de Eric pero cuando el padre ve al hijo desde lejos sale a su encuentro lo besa lo abraza se le echa al cuello no le deja casi ni hablar esto quiere decir que el padre ya tenía la predisposición a perdonar pero claro el hijo no puede recibir ni el abrazo ni los besos del padre si no vuelve ya tenemos el perdón de Dios de antemano pero es preciso volver al padre esta es la esencia de lo que significa arrepentimiento y fe la pequeña confianza de que Dios nos recibirá aunque sea como un jornalero pero al menos estaremos en la casa las falsas expectativas respecto al perdón de Dios imponen condiciones consideramos que hemos perdido la condición de ser hijos ya no soy digno de ser llamado tu hijo que nuestro estatus será mejor y nos tendremos que ganar el jornal para estar en la casa del padre en cierto sentido esa es también la expectativa del hermano mayor la vuelta de su hermano sí pero después de la gran ofensa al padre esperaría consecuencias condiciones como mínimo una buena reprimenda cuánto cuesta aceptar la gracia de Dios cuánto cuesta aceptar la gracia de Dios el corazón del padre sale al encuentro de los dos hijos sin acepción nos pasamos la vida buscando respuestas a nuestro dolor y no nos damos cuenta de que Dios nos lleva a la delantera el perdón de Dios es incondicional y completo cuando Dios perdona no hay peros no hay reproches no hay sermones hay besos hay abrazos bienvenida reconciliación alegría fiesta el perdón de Dios se fundamenta en un ser que ama en sobremanera el amor de Dios por ti y por mí siempre es mayor que el dolor que le ha causado nuestra ofensa por eso no hay mayor daño escuchad bien esto no hay mayor daño que nos podamos hacer a nosotros mismos que el de negar y rechazar el perdón que el de negar y rechazar el amor de Dios por muy grande que haya sido nuestra ofensa el amor de Dios la supera lo supera al igual que debemos comprender deberíamos comprender que por mucho que nos hayan ofendido la necesidad que tenemos del otro es mucho mayor que el dolor de nuestras heridas el padre fue herido pero en la ilustración de la palabra observamos que el padre herido se convierte en sanador porque el perdón sana reconcilia restaura y aquí me gustaría hacer una pequeña mención de Jesús como el sanador herido él es la imagen viva de lo que significa esta parábola configura en sí mismo la esencia y la naturaleza de todos los protagonistas de la historia es el pródigo es el hermano mayor pero sobre todo es el padre esta frase no es mía no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más tal como no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos y esa es la esencia de su gracia y su perdón el amor de Dios está presente desde el principio un amor que perdona y eso nos lleva a la cuarta característica es un amor que restaura dice el texto el padre dijo a sus siervos pronto traed la mejor ropa y vestidlo poned un anillo en su mano sandalias en sus pies traed el bercerro engordado matadlo y comamos y regocijémonos porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron a regocijarse un amor que restaura ante el regreso del hijo el padre organiza una fiesta pero fijaos una fiesta por todo lo alto nada es suficientemente bueno para celebrar el regreso del hijo el mejor el mejor bercerro un arrillo ropa sandalias honor todos son elementos para restaurar al hijo en su posición el hijo llega harapiento descalzo sin dignidad arruinado deshonrado lo primero que busca el padre es dejar bien claro desde el minuto uno este es mi hijo no hay penitencia no hay limbo ni purgatorio el hijo es restituido desde el principio desde el primer momento el hermano mayor reacciona desde una comprensión falsa de la justicia divina tiene la noción de que a la ofensa le corresponde castigo no percibe que su hermano ya ha sufrido las consecuencias del mal uso de su libertad que ya se ha perdido él solo no percibe el dolor de su hermano como tampoco percibe el amor del padre para su hermano y para él también él está perdido pero triste perdido dentro de las paredes de la casa esta escena es una invitación a la alegría siempre hay un banquete asociado al reino de Dios el perdón la reconciliación y sanidad son elementos de la alegría que Dios siente por sus hijos por ti y por mí por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz Hebreos 12 2 el gozo Dios no se alegra por solucionar la economía mundial ni se alegra por la paz entre las naciones ni se alegra por resolver la injusticia social Dios se alegra porque su hijo ha regresado el gozo se centra en la restauración de una relación directa y personal el Señor quiere hacernos partícipes de esa alegría a ti y a mí y esto exige de nuestra parte abandonar las voces de condena que nos empujan a la depresión el Padre es consciente de nuestra tendencia a la autodestrucción y nos invita a escoger la alegría de la casa y eso nos lleva a considerar la casa del Padre como un espacio de libertad notemos que en el argumento con el hermano mayor el Padre le hace entender que podría disfrutar de todo lo que significaba su hogar su casa porque todo era suyo también pero el hermano el hermano mayor no lo percibía así hizo de la casa del Padre un lugar de justificación y en cierto sentido de esclavitud en vez de un espacio de gozo y libertad no hay minuto en el que no estemos tentados a experimentar la melancolía y la tristeza el mal humor y la desesperación que emanan del delegalismo sin embargo cuando aceptamos que estamos en la casa del Padre como un espacio de libertad entonces estamos escogiendo la alegría el gozo que emana del gran amor de Dios que restaura vidas cuando comprendemos de esta realidad entonces es más fácil hacer de nuestra propia casa de nuestra vida un espacio de libertad para otros cuando compré en la medida en la que nos acercamos a la casa del Padre y nos apropiamos del espacio de libertad significa para nosotros entonces que entonces nos convertimos en un espacio donde los demás pueden sentirse libres libres a nuestro lado porque es Dios mismo el que se expresa a través de nosotros somos llamados a expresar el amor de Dios en la misma manera que lo hemos recibido sin rebeldía sin rencor llenos de gracia misericordia y perdión de gracia recibisteis dad de gracia Dios nos restará a una vida de plenitud y libertad en el marco de una relación de amor en la que atención no sin dolor hagamos de nuestra casa un satélite de la casa del Padre es decir que nuestras vidas sean un espacio donde los demás puedan venir derrotados puedan venir débiles frustrados decepcionados tristes vulnerables y sin embargo se sientan recibidos aceptados amados wow esas casas son casas para el gozo para la alegría y la celebración porque rebosan de un amor que restaura el amor del Padre el amor de Dios llegamos al final de la reflexión sobre la parábola de los dos hijos perdidos pero en realidad hemos llegado a la conclusión que la parábola cuenta más bien la historia del amor de un padre un amor que respeta que permite al hijo abandonar la casa con una fuerte ofensa ofreciéndonos un espacio de libertad aún en nuestro propio perjuicio porque es coherente consigo mismo y con su creación el amor de un padre que espera que está pendiente del camino de nuestro regreso a casa manteniendo todos los canales de comunicación abierto hemos visto que su amor también es un amor que perdona que ya ha perdonado al hijo antes de que llegue a la casa porque su gracia y misericordia son más profundos que la ofensa recibida un perdón que lucha por ser recibido y se enfrenta a una perversa forma de entender la justicia divina y el legalismo y un amor que restaura que celebra una fiesta por la reconciliación y quiere hacer de su relación con nosotros un espacio de libertad del mismo modo que quiere que nosotros seamos ese espacio de libertad para otros ahora nos corresponde a nosotros reaccionar ante tal derroche de amor con que protagonista te identificas con cual de los tres con el pródigo que ha salido de la casa del padre dándole la espalda rechazando el marco de libertad que nos ofrece en casa con el hermano mayor que vive en la casa bajo las reglas del padre pero sin disfrutar de la relación de gracia y amor y libertad que en ella hay o con el padre deseando fervientemente hacer de tu vida un espacio en el que otros se puedan sentir en libertad quédate quédate con estos tres desafíos vuelve a casa a los brazos amantes de un Dios que te espera para echarse a tu cuello besarte llorar y reír contigo entra en la fiesta y celebra la gracia y el perdón del Señor deja en la puerta la fasa justicia y el legalismo invierte tu vida en preparar la fiesta para otros en hacer de tu vida un espacio en el que los demás se sientan libres contigo como reflejo del amor de Dios Amén